Buenas noches, se ve de todo en Bogotá. Un tubo del acueducto se rompió hoy en pleno centro de la ciudad. Y vean lo que sucedió. Niños de la calle montaron un improvisado negocio de lavado de carros. La operación era así. Los carros se paban debajo del chorte. Muy escondido estaba un policía de mil pesos por hacerse los vivos. Las firmas privadas de moda tuvieron que armar sus propios desfiles y muestras debido a la cancelación de Textil Moda, la feria más importante del sector que se realiza en Bogotá. Hoy, LICRA comenzó una exhibición de dos días con colecciones de ropa interior para mujeres. Y para hombres. También moda para medias de latas. El congreso condecoró hoy al comentarista deportivo Hernán Peláez. Hernán es desde hace... Y que ya se va. El homenaje fue además una especie de reconciliación. Emilio Martínez es uno de los blancos favoritos en la crítica implacable de la luciera. Me pareció muy noble. Y mi magia. Información muy fresca que me llega a través de mi Ericsson 788, el digital más pequeño del mercado. Hay una fuerte presión en el Valle del Cauca para que el presidente Pastrana nombre al nuevo gobernador en reemplazo de Gustavo Álvarez García Zaval, hoy en la cárcel. El próximo fin de semana se vence el periodo de Humberto Alzate, quien desde hace tres meses actúa como gobernador interino. Las posibilidades de los candidatos están así. El propio Alzate es respaldado por Humberto González. Tiene el apoyo de parte de los indios. Gobernador del Valle. En este mes de julio, que comienza mañana, DirecTV les trae en estreno la espectacular película Armageddon. Y con la compra o la suscripción de DirecTV, tendrán la posibilidad de ganar uno de los cinco televisores Sony Superflat Trinitron Vega que DirecTV sorteará próximamente. Siempre hay más. Bueno, esto es...